¡Venga mi amor! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡En el negocio! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Al 7, 6, 4, 4, 5, 4, 1! ¡Hace stretch it! ¡Oh! ¡No! ¡No,кие ustedes! ¡Nos arrangement, ayudile a partake! ¡No,icks, de verdad! ¡No argue, Steve! ¡Yos tendrá que escuchar el que lopan des Ooo! ¡Gracias! 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 ¡ split! ¡Agarra- agarra- agarra! New York New York Ayúdame, ayúdame New York New York New York New York New York Happy New Year Happy New Year Amanda ¡Brenda! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Brenda! ¡Estoy! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Bueno, no en un recreo recordgame! ¡Ya me ha esto! ¡Brenda! ¡Señor! ¡Ahhh! ¡No! ¡Sorry, Sorry! ¡Ahhh! ¿Qué pasó, Vía? Vía, vía, ahí va, ahí va. Vía, 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 vía.